El secreto de Ana El secreto de Ana El secreto de Ana Hola, Ana Hola, mija Hola, mija Hay que plantar todo esto, déjaselo claro, Marek Ya habéis oído, tenemos mucho trabajo Me pone enfermo, Petersen entrega tarde y la cantidad no corresponde Tranquilízate, ha dicho que el resto llegaría cuanto antes Es que esto ya ha llegado tarde Jefe Dale recuerdos a tu madre Vale Espera un momento Que aproveche Adiós Adiós Hola, tío Cristian Hola, cariño Dime que estás bromeando, Cristian ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que no puedes hacerle caso a la doctora ¿Crees que lo hago a propósito? No eres tan listo como para eso Lo tuyo es cabezonería ¿Me echas la pomada? Por favor, Ana Venga, vamos Cuidado Sí, Frida Tu amo es un vejestorio Estoy en las últimas Tranquila, Frida Bicho malo nunca muere ¿Puedes ir al campo por mí? Claro, no tengo nada más que hacer Si no te has recuperado para la fiesta de bomberos Bailaré toda la noche con otros hombres Tendré que sacar algo de esto Listo ¿Otros hombres? Si los conoces a todos Lee, calla Tú ríete Uno se cree que su mujer le tiene algo de compasión Pero qué va Nada de eso Vaya, qué penita me das ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Conozco a un fisioterapeuta Te cojo una vez Y nuevo Señora Ana Puedo hacerlo yo De eso nada Mientras pueda arrastrarme Me aseguraré de que tengas los pies calientes Frida ha vuelto a perseguir a las ocas de Hansen No debes permitírselo Tienes que regañarle para que lo entienda Lo haré Hansen está muy enfadado Cristian Cristian Lo sé Cada año es más difícil Entiendo que tu hermano haya vendido vuestra finca ¿Qué intentas decir con eso? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Es que te has vuelto loco? No sé lo que aguantará mi espalda Está muy bien saberlo ¿Quieres vender tu finca? Ha pertenecido a tu familia durante 200 años No quería decir eso ¿Y entonces? No importa, Ana Venga, Frida Ve con Cristian Quizá a ti te hable Corre Corre Bueno, ¿te quieres jubilar? ¿Te ha dicho eso tu hermana? Ana, a mí no, a ella Dice que te pones un poco raro cuando la ciática te da la lata ¿Cuándo le da la lata? ¿Me pones un chupito? Y a mí, invita a la casa Mi marido reactivando la economía una vez más ¿Rainer? ¿Cristian? Tú has vendido Soy el alcalde Los alcaldes y la agricultura no se llevan bien Lo que pasa es que no querías seguir Te metiste en la escuela de agricultura por tu padre Lo saben todos No me digas Estimada señora Sechtin Me resulta muy difícil escribirle esta carta He pensado mucho si debía atreverme a dar este paso Desde que murió mi madre No he dejado de pensar en conocer a mi madre biológica Si le parece bien que quedemos Me alegraría mucho que me escribiera o me llamara Saludos Inés Arnold El que faltaba Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hola Hola Lo de siempre, por favor ¿Y bien? Voy a acercarme Que Johan te haya comprado la finca No significa que tengas que lamerle el culo de por vida Discúlpame Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Estás bien o necesitas una silla de ruedas? Muy gracioso No tiene gracia cuando uno está tan mal de la espalda Estaré mal de la espalda, pero no de aquí Qué hombre No puede con su alma, pero tiene para todo el mundo Aunque a saber por cuánto tiempo Más del que tú te crees Dejadlo ya los dos No das para más Puedo comprarte tu misera finca cuando quiera Antes reviento Qué lástima que no lo consiguieras ¿Cómo dices? No tienes a nadie que se haga cargo de la finca Cállate No, me estoy poniendo en tu lugar Solo eso Escúchame No me extraña nada que Guita se fuera Comprendió la clase de gilipollas que eres No tienes suficiente Siempre quieres más Tengo tres hijos fantásticos ¿Y tú? A Ana Una mujer que se preocupa por mí Todo el mundo la compadece Puedes estar seguro Quieto, Cristian Venga, ya vale Fuéntame, ya me iba Meludo gilipollas Adiós, buenos días Adiós Adiós Hola Has vuelto a cantar muy bien Mamá ha hecho tortitas con tu bermelada Pues corre Que paséis un feliz domingo ¿A qué ha venido eso? Ni idea Menos mal Ya pensaba que os ibais a enganchar de nuevo otra vez Mejor que haya paz ¿Por qué? Tu marido se alteró un poco con Johan ¿Qué es lo que dijo? Nada Bueno, nos vemos luego Adiós Adiós ¿Y entonces a qué viene tanta simpatía? ¿Qué pasa? Lorenz ya no quiere nuestras manzanas De pronto tiene un contrato exclusivo con Johan No puedo creerlo Hay que ser sinvergüenza Por lo visto le sale más barato No me refiero a Lorenz Johan lo ha maquinado todo, seguro Os comportáis como niños Yo no fui el que empezó Pero seguro que has seguido, te conozco Por eso estaba de buen humor Tranquila, cuando lo cojas se va a enterar Ya vale, acabamos de perder un cliente Yo no tengo la culpa No podemos estar en pie de guerra con Johan Por un lado te quejas de que tienes mucho trabajo Y por el otro te encargas de que perdamos clientes Yo? Ha sido Johan ¿Por qué no te enfadas con él? Eres un cabezota ¿Podrías decirme por qué me casé contigo? No Voy yo ¿Sí? ¿Qué desea? Soy la que le escribió Inés Arnold Su hija ¿Qué quiere? Creo que mi carta era demasiado impersonal No tengo tiempo Volveré otro día Ni se le ocurra Ni se le ocurra ¿Podemos hablar un segundo? Ana Pero luego se marcha En el cementerio En media hora Muy bien ¿Quién era? Gúndula Tengo que ir a cuidar de Sara ¿No ha querido pasar? No No tengo mucho tiempo Ya, entiendo Sígame Sígame ¿A dónde vamos? A donde no nos vean Todos me conocen ¿De qué tiene miedo? No le deseo nada malo Y bien Sé que debería haber llamado Lo pensé, pero... ¿Cómo me ha localizado? Contrate a un detective ¿Un detective? Ah De pequeña me encantaba esta zona Es como si de alguna forma Lo hubiera presentido ¿Presentarse aquí sin más? Sin avisar Pero sí le escribí Podía haber esperado A que yo hubiera llamado ¿Entonces quería conocerme? ¿Qué es lo que quiere? Pensé que se alegraría de verme Nunca quiso saber Que había sido de mí Lo siento Tengo que irme a casa Bueno Esta es mi hija La foto tiene ya un tiempo Ahí tenía 13 años No vuelva por aquí Tome Yo también le he traído algo Mermelada Manzanas rojas de la región Y un licor de grosella Gracias Adiós Anda que sustituya a la de Lorenz Lo prometo ¿Vale? ¿Me estás escuchando? ¿Sigues enfadada? Sé por qué quieres dejarlo Ana, no fue más que una idea Porque no tenemos hijos Que lo hereden Dios, otra vez no Amas estas tierras No tendría que haber dicho nada Prohibido pasar No tendría que haber ¿Tienes idea de lo tarde que es? Mamá, yo también me alegro de verte Tenías que estar en casa a las 8 Son las 8 y 10 ¿Has llamado ya a la poli? Cosima ¿No quieres saber cómo me ha ido? Llámame yo, mamá No es tan difícil Llevo 15 años llamándote Cosima Pues por eso ¿Has vuelto a husmear entre mis cosas? No, que va Ponme un chupito ¿Problemas? ¿Otro? ¿Podemos hablar? Claro que sí Vamos Mi hija me ha encontrado No Se ha presentado hoy Así sin más ¿Y Cristian? No se ha enterado ¿Y ahora qué hago? No lo sé, Ana Pero creo que deberías decírselo No sé si podré Debería saberlo ¿Y cómo es? No sé si volveré a llevarme algunas la semana que viene Johan me ha hecho una buena oferta ¿También a ti? ¿A quién más? No te dejes engatusar Ana, tengo que hacer números Voy a tener que irme a Dinamarca a vender manzanas Tú sí que eres un amigo, gracias ¡Ana! Johan Déjalo ya Buenos días, Ana ¿Que deje qué? Lo sabes muy bien Por mucho que a ti no te guste Hago mis negocios como me da la gana Esto no tiene que ver con los negocios ¿Con qué entonces? Déjanos en paz Si no lo haces, te arrepentirás No conocía esa faceta tuya Pero... Te sienta bien Marek ¿Todo bien? Jefe No hace falta que vengas cada media hora Todos trabajan lo mejor que pueden Eso espero Ya me encargo yo Esto es por aquí, ¿verdad? Eso parece ¿Te acusó? Un sueño No conocía Adiós SeTA Y Hasta otro día. Ha estado muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. Hola. Perdone un momento. La... La mujer con la que acaba de hablar... ¿Qué le pasa? ¿Eso es un chelo? Estaba pensando en comprarme uno. Creo que es muy difícil cuando uno empieza tan tarde. Bueno, por intentarlo. ¿Cuándo empezó usted? A los siete años. La señorita Arnold. Es la mejor. ¿Es profesora de chelo? Sí. Tengo que irme. Adiós. Gracias. ¿Sí? Todos los trabajadores se han ido menos Marek. Johan les ha ofrecido el doble. ¿Te lo puedes creer? Voy enseguida. ¿De dónde voy a sacar gente nueva en tan poco tiempo? ¿Será mezquino? Gracias por quedarte. De nada, jefe. ¡Ajá! 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 Hola, cariño. ¿A dónde vas? Para partirle la cara. Tal y como estás, buena idea. ¡Ajá! 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 ¡Sal aquí, cobarde! ¡Eh! ¿Y tu jefe? Con los trámites de su divorcio, que ya sepan. Soy Ana Instrup. Ayer... ayer estuve... Lo siento, me asusté muchísimo. Mañana estaré en Hamburgo. Podríamos vernos. ¡Eh! Mis padres adoptivos se desvivieron para ocuparse de mí y me criaron con mucho cariño. Pero durante todos estos años me he preguntado ¿Quién sería la persona a la que le debo mi carácter, mi temperamento y mi aspecto? ¿Cristian? ¡No, soy yo! ¡Qué líos os traéis! ¿Puedes hablar con Johan? Dudo que me haga caso. Desde que Aguita se fue, no atiende a razones. Eso no es nada nuevo. Se ha buscado un abogado que sabe latín y con los tres niñatos se va a enterar. Lo tiene merecido. Por lo menos llegas de una pieza. No estaba en casa. Yo le cantaré las cuarenta. Lo arreglaremos. Está en las últimas. Oye, no le habrás contado. Vale. ¿Te he hecho la pomada? Cristian. Encontré esto en el coche. Esto no es... Ana, ¿tienes una hija? Ha habido una confusión. ¿Una confusión? Sí. El mismo nombre de soltera. Ana Sergin. Un malentendido. ¿Has quedado con ella? No, ¿por qué? Simplemente se me olvidó romperla. Venga, vamos a dormir. Dios. No, 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 no. Venga, no, no. Venga, no, no, no. Venga, yo no. Venga, ay, no. Venga, no, no. Venga, adiós. Venga, am workflow. ¡Gracias! ¡Gracias! No hace falta que vengas aquí Procura conseguir a alguien ¿Y cómo lo hago? No puedo pintar a la gente Jefe de bomberos Los bomberos voluntarios Se presentan para la faena El alcalde le envía saludos Increíble Bien, al lío, muchachos Cuando algo se quema, ahí estamos, ¿no? Sí, sí, sí Pues claro, eso parece ¿Y todos sabéis plantar árboles? Pues claro, claro Por supuesto Hola Hola, había mucho tráfico Pensaba que no vendría No, te habría avisado No estaba segura Mi actitud ha sido horrible, lo siento ¿Saben ya lo que quieren? ¿Nos trae una carta, por favor? Está todo en la pizarra Un café, por favor Para mí, un té Muy bien ¿Sabes que te pareces muchísimo a mi madre? ¿De verdad? La gente siempre me decía que me parecía a mi padre Aún no sabía que era adoptada ¿Cuándo te enteraste? Tenía seis años Gracias Para mí era como un cuento Mis padres eran mis padres, pero... También había una mujer misteriosa Siempre me imaginé que eras una especie de princesa ¿Una princesa? Y mi padre un caballero negro Escribí un cuento sobre los dos Dios mío A mi madre le gustaba mucho ¿Era una buena madre? Sí La echo de menos Ya Claro que me he preguntado ¿Qué habría sido de ti Todos estos años? ¿Qué pasó? Quiero decir ¿Por qué Me diste en adopción? Tenía 16 años Hubo un baile de bomberos Y apareció un joven muy guapo No sabía que una se podía quedar embarazada tan rápido Mi padre me dio una paliza Y mi madre no hacía más que llorar Y... Y luego me llevaron a un hogar Para chicas difíciles Para que nadie supiera nada La foto es de entonces Después del parto no debía volver a verte Podríamos ir a otro sitio ¿Cuánto tiempo se conserva la mermelada? Solo somos dos ¿Tienen más hijos? Estaba pensando Podría visitaros de vez en cuando ¿Podríamos ir nosotras? De momento no ¿Por qué? Mi marido no sabe nada de ti ¿Él no es mi... No Pero puede que se alegre cuando... Se avergüenza de mí ¿Quién es mi padre? Tiene que saber quién es ¿Por qué no se fía de mí? No tendría que haber venido Espere Marek ¿Sí? Si descubrieras algo de alguien a quien conoces bien Y esa persona te dice que no es cierto ¿Qué creerías entonces? ¿A alguien de confianza? Le daría una oportunidad Pero si no estuviera seguro Pensabas que podías confiar en ella Y te equivocaste Puedes confiar en tu mujer ¿Quién está hablando de mi mujer? Ella es el no sé qué de tu zapato ¿Cómo se decía eso? La horma Eso, la horma de tu zapato Dime, ¿qué ha pasado? Ajá Uf, entonces Frida Bonita Señora Einstrup ¿Qué haces aquí? Dígame quién es mi padre Ahora no puedo Vete No, hasta que me diga quién es Por favor Tengo derecho a saberlo No sé cómo se llama ¿Cómo no vas a verlo? Ya no me acuerdo Fue hace mucho tiempo Me está mintiendo Igual que a su marido Vete Entra en el coche Dígamelo Y no vuelvas por aquí Frida, mi niña Frida, quieta Frida Frida No has ido a propósito Lárgate Lo siento ¿Quién era? Tenemos que llevarla al veterinario ¿Quién era esa mujer? ¿Era ella? Eso da igual ¿Por qué dejas que se vaya? Porque no me deja en paz Está completamente loca Cristian Perrita ¿No sabes llamar? ¿Pero qué haces? Dios, mamá ¿No te hace falta? Mamá Largo He atropellado a la perra ¿Qué perra? Para ella soy una molestia Un incordio Tranquila, mamá ¿Voy yo? Señor Istrup ¿Qué es lo que quiere de mi mujer? Siento mucho lo de la perra Frida Frida está bien ¿Por qué cree que mi mujer es su madre? Eso debería aclararlo mejor ella No se puede que mi mujer es su madre No se puede que mi mujer es su madre ¿Por qué? Lo de la perra No, no, no. ¿Dónde estabas? Cristiana, háblame. ¿Háblame? ¿Eso es todo? Es un comienzo. No, no, no. No, no, no. Si quieres, la finca es tuya. ¿Cómo? ¿Tienes un contrato? ¿A qué viene eso? Quiero firmar ya. ¿Estás borracho? ¿Te estás echando atrás? ¿Quieres hacer una valoración? No. Entonces ponle precio. El que tú consideres. Como quieras. ¿Qué? 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 Música Una copa. Está cerrado hasta esta noche. Quiero una copa. Si vas a armar jaleo, ya te puedes ir. ¿Qué te pasa? Gilde, mi finca es historia. Anda ya. Tu finca no es historia. Ahora mis manzanas son de Johan. ¿Quieres verlo? Por fin, ¿dónde te habías metido? Ha llamado Peterson. Vuelve a ver problemas con los trabajadores. Me da igual. Esto sí que no me lo creo. ¿Te has caído dentro del ponche de los bomberos? ¿Pretendes ir en ese estado a la fiesta? Claro, soy el jefe de bomberos. Qué gran jefe de bomberos. Estás como una cuba. No sabes lo que dices. No te pienso llevar conmigo. Vale, pues me voy solo. Solo, de uniforme y firme. Ya está bien. Te pido disculpas. Cristian está borracho. ¿Y te extraño? Si me extraña que yo misma me he tenido que tomar un chupito. ¿Por qué? No me vengas con esas. Estáis locos vendiéndole la finca a Johan. ¿Qué? Y el precio es de broma porque no lo habéis hablado antes con nosotros. No estás hablando en serio. ¿Cristian no te lo ha dicho? Seguro que lo has entendido mal. Nunca le venderíamos la finca a Johan. Ana, he visto el contrato. Cristian. Ana, mi preciosa esposa. ¿Cómo me alegro de verte? ¿Dónde te ha dejado a tu hija? Me debes una explicación. ¿Te he mentido? Dime que no has vendido nuestra finca. ¿Algún problema? A la mierda con todo. Cristian. A la mierda. Tú por arriba y tú por abajo. Vamos. Seguidme. Por aquí. Apartad. Y yo puedo ser... Cierra la boca. Por aquí. Cuidado con las escaleras. Cristian. Quiero saber por qué lo has hecho. Déjame. ¿Cómo? ¿Cómo? Te estoy viendo más esta semana que en todo el año. Tenemos que hablar. Ahora no puedo. Claro que puedes. No sé de qué tenemos que hablar. No puedes saberlo. Por eso estoy aquí. Siempre he pensado que sería mejor que nadie lo supiera. ¿El qué? Lo de la niña. Mi hija. ¿Tienes una hija? ¿Desde cuándo? ¿Ya no te acuerdas? En aquella fiesta. Nunca te dije nada. Quiere conocerte. Buen intento. ¿Y pretendes que me lo crea? Quiero dejarlo atrás. No lo entiendes. Yo te quería. Y no te importó. Y ahora, lárgate. No es que no me importara. Estaba embarazada. Me lo dices porque quieres recuperar la finca. Tienes que creerme. Lárgate. Me quitaron a la niña. Me quitaron a la niña. Me quitaron a la niña. Soy Ana. Abre es importante. No dije nada. Lo descubrió él solo. Quería decirte quién es tu padre. Estaría bien que vinieras conmigo a verlo. ¿Así, de pronto? Sería bueno. ¿Por qué? Oh, ella es Cosima. Es decir, yo. Te presento a Ana Instru. Vaya, ¿esta es tu madre de verdad? Encantada, hola. Justo íbamos a ver al padre de tu madre. ¿Te quieres venir? Claro, ¿por qué no? Es uno de los agricultores más ricos de la zona. Poco a poco está acaparando todas las fincas. ¿Por qué no funcionó lo vuestro? Quiero decir, ¿te dejó porque estabas embarazada? Cosima. Solo pregunto. No debía verlo. Él era jornalero. Por aquel entonces yo tenía tu edad. ¿Le querías? ¿Podíais haber huido juntos? Mi madre me lo estuvo echando en cara toda su vida. Según ella, Dios me castigó y por eso no hemos tenido niños. ¿Y querías tenerlos? Sí, por lo menos tres, pero... Llegado el momento, no... No fue posible. Llegado el momento, no. ¿Yohan? ¿Yohan? Es un cascarrabias cuando quiere. No te asustes. Ella es nuestra hija. Cerdo. Parece que llego justo a tiempo para vuestra reunión familiar. Debí imaginarme que él era el padre. Lo teníais todo planeado hasta quedaros con mi finca. Te has vuelto loco. Está deseando heredar. Y vosotros no tenéis nada. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Yo solo quería conocerte. Y yo puedo alejarme. ¿Y esta es tu familia? Y la tuya. No puedes seguir huyendo. ¡Christian, para! Me estás volviendo loca. No podemos seguir así. Lo mismo pienso yo. Déjame en paz. No me piensa en paz. Y yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Frida! Frida, todo se arreglará. Se tranquilizará. Buenos días. Hola. Oye, Gilde. ¿Qué pasa? Dame la llave, anda. Toma. ¿Por qué tengo yo que alterarme cada vez que te metes en follones? Rainer. ¿Os conocéis? Algo así. En realidad, no. Jaquemate. Cara. Leine. Vale. ¿Eres tú? Estaba preocupada. Pasa. Siento mucho lo de tu caballero negro. La verdad es que me lo había imaginado distinto. Salud. Salud. ¿Dónde está tu marido? Supongo que en la taberna. Va allí cuando nos peleamos. No era mi intención. Está bien. No, está muy bien. Estoy contenta. Contenta de que estés aquí. ¿Sí? Ah, Gilde. Gracias. Lo que yo decía está en la taberna. Bueno. Adiós. Suerte, madre. ¿Qué? Mucha suerte. Repítelo. Hasta luego. Los. Cristian, lárgate. No si no hablas conmigo. No armes tanto escándalo. Siempre lo mismo. Te aíslas y yo tengo que buscarme la vida. Eso lo estropea todo. Así no tenemos ninguna posibilidad. ¿Quién es la que lo ha estropeado? Déjame pasar. Quería decírtelo. Pero mientras vivían, cierra la puerta. Mientras vivían mis padres, no me atreví. Se avergonzaron mucho. Y yo también me sentía muy avergonzada. Pensaba, cuando tengamos niños se lo cuento. Algún día. Pero después... Ya no pude decírtelo. No quería hacerte daño. Me has mentido. Todo el tiempo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Baja la voz. Yo estaba triste. También quería tener hijos. Sabía muy bien cómo te sentías. Voy a casa. Te acompaño. Solo no quiero verte por mi finca. ¿Cómo? Se acabó. No puedes hacer eso. Por mí como si no existieras. Lo mismo digo. Por cierto, ya no es tu finca. ¡La vendiste! ¡Se te ha olvidado! ¡No! 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 No puedo creer que nunca me lo hayas contado Eres mi marido Ella no quería que nadie lo supiera Yo te lo habría contado ¿Me pones otra cerveza? ¿Te estás convirtiendo en mi mejor cliente? Cristian ha vendido la finca muy barata Me gustaría saber qué otros secretos me escondes ¿Y la cerveza? Mamá Ana. Ana. ¿Qué se te ha perdido aquí? Bueno, necesitaré mis cosas. Muy bien, no tardes. No alcanzo. No. 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 No es que sea muy sexy. sí. Pues que sepas que me dijeron Reina dos veces. Ana. Tu marido ha llamado. Va a pasarse por aquí. ¿Cómo? Quiero pedirte disculpas. Ya iba siendo hora. Voy a hacer la comida. Mare, deja eso de una vez. Ahora es cosa de Johan. Son tus árboles, jefe. Frida, a por él. ¡Aparta! ¡Quita! ¡Eso es! Vamos a darnos una vuelta. Lo peor de todo es que la culpa es tuya. No, de mi mujer. Señor Instrup, soy yo. Digamos que soy su nieta. Nieta Astra. Si quieres disculparte, date prisa, por favor. Tengo poco tiempo. Creía que eras tú el que iba a hacerlo. Me ha mentido. ¿Le has dicho que yo quería pedirle disculpas? No estoy para bromas. Señor Instrup, solo conseguirán conservar la finca estando juntos. Deben redactar un escrito que diga que son propietarios a partes iguales. Un contrato de compraventa no tiene validez sin la firma de ambos. ¿Estás segura? Segurísima. Conmigo no contéis. ¿Y qué pasa con mi herencia? Lo invertí todo en esta finca. Me largo. ¿Ha vuelto a pensar lo de la declaración de propiedad? Ya le dije que no hay nada que pensar. La finca lo era todo. ¿Y de qué ha servido? No quiero volver a saber nada más del tema. ¿Tan difíciles? ¿También le da igual que Johan quiera tirar todos sus árboles? ¿Qué disparate es ese? Tenemos manzanos de más de 100 años. Quiere plantar una variedad nueva. De Nueva Zelanda. Si es que lo he entendido bien. Su mujer ya ha firmado. Lo que haga usted es cosa suya. Estaré en la finca a las cuatro. Hasta luego. ¿Y si no firma? Puedes estar tranquila. Por mucho que me odie ahora, sus árboles son sagrados. Los plantó su abuelo en su día. Mira. Parece que la finca va a seguir siendo mía, Johan. Iba a decírtelo. No me interesan los contratos exclusivos. Lorenz quiere que le suministréis de nuevo. Y a tus trabajadores tampoco los necesito. Perfecto. Bueno. Adiós. Adiós. Adiós, abuelo. Gracias, señor Estrup. ¿Y eso a qué ha venido? ¿Es que no te alegras? Venga ya, no seas así. Sé el apego que le tienes a tus tierras. Dios, mira que eres testarudo. Típico de ti. Solo sabes meterte con tu marido. Lástima que decidieras casarte conmigo en vez de con ese de ahí. No, Cristian. No me arrepiento de haberme casado contigo. Pero me arrepiento de no haberte contado lo de mi hija. Y lo siento muchísimo. Ahora somos una familia. Nos vamos a casa. Sí. Esto es precioso. Podría ayudar con la cosecha. Pues pregúntale a Cristian el contrato a los jornaleros. Claro que puedes. Algunos de estos árboles tienen más de 100 años. ¿Es posible que hayas dicho lo de las variedades neozelandesas solo para que firmara? Eso mejor que te lo aclare tu mujer. ¿Y si no me lo hubiera tragado? Lo tenía previsto. Le he prometido a Johan que renunciaría a mi parte de la herencia para que os devolviera la finca. Digamos que eso lo ha convencido. ¿Has hecho eso? Típico. Entonces la declaración de propiedad no hacía falta. No, yo no lo veo así. Es muy lista tu hija. Como su madre. Eso no quiere decir ni mucho menos que yo vaya a renunciar a mi parte de la herencia. Pobre Johan. No tienes suerte con las mujeres. Por mí puedes hacer lo que quieras. Siempre que no renuncies a tu herencia aquí. Ya empiezas a hablar como un auténtico abuelo. Sí.